Llevo noches de hoy esperándote, desde la última vez que te vi Con muchas ganas de devorarte, y no te puedo conseguir Dime dónde estás tú, que no te encuentro yo Y solamente quiero admirarte Mis ojos quieren verte, mi corazón acariciarte Dime dónde estás tú, que no te encuentro yo Dime dónde tú estás, yal, 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 yal Dime dónde te vas, yal, que no te encuentro yo Dime dónde tú estás, que no te encuentro más Devonía y noches esperándote, tú sabes que no se ve acariciando Quiero tenerte acariciarte Dime dónde estás, mi amor Dime dónde estás, yal, 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 yal Ay, que can, 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 mal, que no te veo yo, dime dónde te vas, que yo te quiero besar, vamos, de arriba y abajo del show, crack, jajaja.